te has preguntado cuál es el vuelo comercial más corto de colombia pues posiblemente sin buscarlo lo encontramos irónicamente una vía que por tierra se volvió casi imposible se convirtió en el vuelo más corto que alguna vez haya hecho la ruta bogotá villavicencio así es nuevamente estamos en el aeropuerto con la cosa con lo complicado que está el tema de transporte para villavicencio aparentemente la única forma es en avión debimos habernos hecho en el mismo escalón al menos entre otras cosas creo que este vuelo va a ser el más corto que he hecho en la vida yo quisiera o esperaría que durará por ahí unos 15 minutos pero no tengo ni idea tú cuánto crees que dure yo creo que dura media hora pero bueno sea como sea es el más sea como sea que no hay trampas es el más corto que hemos hecho y tal vez sea el más corto de colombia que horas son las 5 de la mañana a 5 de la mañana y nuestros ojos lo dicen ayer estábamos grabando el batallón y estamos hechos y ya popolín este nuestro vuelo y no lo alcancé a grabar no mi dios otra vez vamos tarde menos mal que la hoja se adelantó pero yo y quedadísima me tocó ponerme a sacar computador y maricas de nada sirvió mandar a la hoja adelante porque no encontró lava la puerta bastante gente para este vuelo no sé si pues seguramente pues como tanta gente necesita ir allá y pues no hay otra forma de llegar por el momento y es que la carretera está repa y ya no ayer vi que podría ser esbordona quebrada maricioso no hay como llegar a ella la única es en avión al bien están haciendo su agosto estamos en agosto pero se supone que están en descuentos la cedera cierto porque antes decía que costaba 200 mil 500 lo más barato vienen siendo estos snacks y lo más caro viene siendo esta minibotella de vino pero en dólares entonces sí acabaron de decir que inicia descenso 7 minutos después de despegar la hora local en villavicencio se hace la mañana 43 minutos 23 minutos ya no estoy dormida por si me hubieran dormido creo que este es el aeropuerto más pequeño en el que he estado también el de la osa sí seguro ay qué tal este no sabes por qué es que el de hilo en perú era re chiquitico también pero ese tenía como dos alitas este como que está ustedes lo alcanzaron a ver está la pista y atraviesa uno como 10 metros y ya estamos en la calle un miniballo ya una cinta transportadora pero yo creo que se va a llenar de clientes con esa ruta así esa ruta terrestre tan baila pensé que íbamos a ver más cosas del aeropuerto pero creo que es más que suficiente sí fin del comunicado